Bueno, un saludo para todas las personas que nos estén escuchando. Mi nombre es Juan Camilo Estrada, soy profesor de la Facultad de Educación e integrante del Comité de Asuntos de Género y hemos generado este espacio denominado Que tu libertad no vulnere mis derechos, garantía del nombre y la identidad de género de las personas trans y no binarias en la universidad como una estrategia formativa de difusión y información para aportar al cambio de imaginario, a la transformación de actitudes de la consolidación de una cultura universitaria que nos permita a todos, todas y todos habitar un espacio seguro. En esta conversación nos acompañan Ana Lula Peral y Lu Arboleda y quiero darles la palabra para que nos cuenten qué hacen la universidad, cuál es su rol y demás. Hola, buenas Camilo y Lu. Un gusto estar acá. Bueno, yo soy Ana Lula Peral, fui estudiante de la Universidad de Antioquia. Mi primer contacto con la U fue como estudiante del pregrado de Ciencia Política. Egresé, inicié como docente de trabajo social. Posteriormente fui docente de electivas para todas las ciencias sociales y humanas. Y, digamos, el año pasado tuve la oportunidad de dar una cátedra dentro del pregrado de Ciencia Política, que fue el que egresé. Al igual que formé parte del Comité de Género, pues como de esa facultad, hasta diciembre del 2023, que, bueno, terminé, digamos, algunas labores en la universidad para hacer mis estudios doctorales y que continué, digamos, a distancia, solo en una vinculación como de asesorías. Entonces, he caminado, ha sido como mi camino por la facultad a grandes rasgos. También fui profe, claro, esta última temporada ando en mi ejercicio como asesora de las maestrías de intervención social de la facultad y también acompañé pregrados de comunicaciones recientemente. Creo que en asesoría he podido estar en otras facultades, pero no como docente. Listo, buenas tardes para todos. Buenas tardes, mi nombre es Lu Arboleda, soy estudiante de comunicaciones de la UDA. Bueno, pues creo que en ese transcurso de la carrera, de lo que llevo, estoy en el sexto semestre, me he centrado más que todo en estudios trans, en investigaciones sobre estudios trans y epistemologías trans. Creo que ha sido como el enfoque que le he dado mediante la investigación desde lo comunicacional y pues, bueno, solamente es ahí. Muchas gracias a Andrés también por acompañarnos en este espacio y por disponerse a brindar su trayectoria, su experiencia, su conocimiento a este debate que realmente es muy importante hoy en la universidad y que desde la facultad también nos interesa como apalancar en este objetivo que mencionaba al inicio y es que este sea un espacio seguro para todas las personas. Hay un asunto en el centro que es el nombre identitario y yo quisiera en este caso que Ana, por favor, nos contara, nos diera más contexto y más contenido a qué se refiere y por qué es importante el nombre identitario. Claro que sí, bueno, creo que nos convoca un poco esa conversación sobre el respeto al nombre identitario y también a la identidad autopercibida al interior de la Universidad de Antioquia particularmente y para eso es bueno tener como unos conceptos que creo que son básicos pero de repente algunas personas no se han podido acercar a ellos por distancia teórica o por ausencia, digamos, empírica en sus aulas, con el encuentro de personas trans en sus vidas pero creo que es bueno diferenciar algunas categorías que nos hacen como facilitan la conversación, ¿no? La primera, hablar que hay un nombre impuesto que es el nombre que se nos propone por parte, digamos, de nuestros responsables o padres en el momento del nacimiento queda registrado de forma jurídica y digamos que lo tramitamos o lo nombramos como nombre impuesto o nombre jurídico porque claro, digamos, que está ahí ahí soportado en el acta de nacimiento vives que se nos hace o con el que nos registramos, digamos, a este sistema jurídico y administrativo sin embargo, no en todos los casos el nombre jurídico o nombre impuesto corresponde con el nombre con el que nos identificamos las personas trans, ¿no? Y en ese caso hablamos de el nombre identitario que no necesariamente debe corresponder con ese nombre jurídico precisamente porque en los procesos de tránsito pues lo que estamos construyendo, definiendo o descubriendo es el género propio y el nombre que le corresponde allí hablamos entonces de nombre identitario y se puede o no generar la rectificación del nombre jurídico y hago como esta claridad porque, digamos, no debería ser una expectativa de las personas que se encuentran con nosotras las personas trans que en algún momento rectifiquemos nuestro nombre jurídico hay muchísimos casos que ya, digamos, están en la literatura de la jurisprudencia donde no se han hecho esas rectificaciones por unos asuntos legales digamos que por muchos en los casos por asuntos de derechos patrimoniales en otro asunto por procesos que tienen que ver con documentos por ejemplo migratorios, etcétera, etcétera en otro caso porque simplemente la persona no desea someterse a un proceso que al no estar, digamos, bajo protocolos o estándares muy claros termina siendo un proceso bastante tedioso y digamos que iniciar con esta claridad para comprender que la conversación puede variar entre esas categorías, ¿no? Nombre impuesto jurídico, nombre identitario rectificación de nombre y ya ahorita conocer un poco la garantía de eso y finalmente entender que es importante para los tránsitos en el género pues justamente porque aunque pareciera obvio hay que insistir en la idea de que cada persona tiene autonomía dentro de esa construcción identitaria de percibir, auto percibir su género y su nombre con el que siente que hay correspondencia y compartirlo, digamos, en los entornos donde se relaciona socialmente para que por supuesto sea respetado desde allí creo que ahí, digamos, parte la gran importancia para las personas trans del reconocimiento del nombre identitario y del género auto percibido y digamos que en razón de lo que ya veremos más adelante más que una voluntad donde sea un favor se convierte, digamos, en una obligación si se quiere dentro de territorios como el university que quisiéramos que no fuera así o sea, no pero bueno evidentemente las violencias que genera cuando eso no sucede hace que se haya creado unas estrategias para que sí tenga que ser así de la forma digamos más insistente posible Ana, muchas gracias por ese contexto porque además es interesante escucharlo es cierto de voz de quien también lo ha vivido en su proceso identitario y que ha atravesado la vida universitaria en ese proceso es cierto y ahí yo quisiera más adelante iremos dando como contenido jurisprudencial y legal a ese reconocimiento del derecho al nombre porque es un derecho constitucionalmente protegido así como la identidad de género pero como para arrancar también desde la experiencia sería interesante partir de una pregunta por cuáles son cuáles han sido esas situaciones que enfrentan las personas transordinarias en la universidad que afectan su ingreso su permanencia su egreso o incluso desde el rol docente pues cuáles son esas situaciones tipo barrera sobre todo actitudinales de discursos de prácticas que hacen que el estar en la universidad pueda ser más hostil que lo que es para las personas de género que no pasamos por ese proceso de la generalización incorrecta de que se nos nombre de una manera que no corresponde con nuestra identidad como que también ahí termina habiendo ese privilegio que no nos enfrentamos a las opciones entonces que ustedes también nos cuenten como estudiante y Ana también estudiante y docente pues cuáles son esas situaciones bueno si quieren empiezo yo listo creo yo que por la parte como estudiante hasta el momento pues como una cuestión del ingreso la permanencia y el egreso pues como ya algo próximo creo que hay unos factores como principales dentro de todos los procesos que dificultan pues como la vida académica de las personas trans y no binarias creo que desde el ingreso ya Ana lo había mencionado respecto a la documentación oficial sobre el nombramiento para algunas personas es muy importante el nombre identitario pero que pues como que no es respetado a la hora por ejemplo de presentar un examen de admisión que hay unos procesos también como muy complejos y a veces hasta revictimizantes cuando una persona estaba teniendo como el proceso del cambio de nombre hay una cuestión también en esa permanencia que también como estudiante lo he vivido y es como ese ambiente hostil o discriminatorio como que a veces se siente ciertos espacios académicos como esa falta como de ese entorno inclusivo que puede llevar pues como a acoso o discriminación tanto como de compañeres profes y hasta mismo personal administrativo cierto que cuestiones como que no se comprenden bien sea como por lo cultural que siempre es como una excusa cierto es que vamos a otros tiempos apenas lo estamos entendiendo pero en ese apenas lo estamos entendiendo pues como que hay muchas faltas de respeto cierto también creo que hay una cuestión respecto a esa falta de apoyo psicológico cierto en cuanto a que cuando llevas ciertas problemáticas o ciertas situaciones ante el punto de bienestar como es como entendemos como sabemos que las personas trans no binarias existen que les traspasan un montón como de situaciones pero no es algo que podamos resolver inmediatamente o que no tienen como o pues no comprenden muy bien cierto lo digo en la experiencia pues como que he tenido en bienestar es como bueno soy Lu mis pronombres son el ella y me siento así así por esas situaciones que he tenido con profes pero es como ah y siempre es como en femenino como la estudiante está teniendo un problema con el docente tal y es como pues necesitamos también como un respeto ahí no solamente como por pues mis pronombres sino también mi nombre o sea yo sé que como tal en los documentos está Luisa Fernanda pero si Lu es mi nombre identitario no sé por qué costaría como hacer ese paso cierto no sé creo que también dentro de esa pregunta es como un poco abierta como en cuanto a los desafíos y es hasta en las infraestructuras si hablamos de las infraestructuras podríamos irnos a algo tan simple como lo es el baño cierto de que no estamos preparadas como para muchas cuestiones y lo digo porque es el comentario que uno más recibe es como pues uno que hace o sea y lo digo también en el caso de las personas pues hay unas personas que tienen el CIS PASING que es como bueno no hay problema si puedes entrar entonces al baño que te corresponde cierto pero si no tengo CIS PASING si me veo como una persona muy andrógina y en como pues en alguno de los dos baños y es como ¿por qué tendría que incomodar mi presencia si es algo tan simple cierto es algo que yo creo que las personas cisgénero no comprenden es como un miedo constante que uno tiene al por ejemplo entrar a un baño y que uno lo miren mal y uno sentirse pues como incómodo cierto entonces pues como que son cosas muy básicas pero que de cierta manera como que afectan nuestra integridad nuestra seguridad pues es como tengo que ir acompañada a mis amigas para poder sentirme segura en un baño muy duro muy duro entonces pues como que también hay una falta de representación como en cierto currículo cuando hablamos también de unas violencias epistémicas cuando hablamos de que no hay pues como mucho conocimiento ante eso es algún debate que yo he tenido varias veces como en clases y es como listo conocemos a autores queer como lo es Paul Preciado y lo es Jules Butler cierto son unas visiones también como norteamericanas otras no europeas y que también es una cuestión de las epistemologías de esos conocimientos que también están situados en Latinoamérica cierto que yo siento que hay muchas problemáticas que pueden abordarse también de autores y autoras que han hecho muchísimos trabajos acá cierto entonces siempre como que hemos visto lo trans lo no binario muy lejano muy desde pues es como no llega acá como acá no se hace eso y si se hace solamente que no se socializa que también eso es una violencia entonces que pues uno también como que a veces tiene como ese no sé como ese malestar al estar como en un espacio donde también uno ponga esos temas y lo digo yo que soy también como una carrera humana de humanas cierto ahora las personas que no están en una carrera pues de humanas son personas transindominarias que se les va a respetar mucho menos porque es algo muy positivista muy cuadriculado muy es así cierto como que acá uno a veces y eso que muy a la pelea puede proponer algunos temas pero siempre está como el malestar y pasa eso si no lo entiendo entonces tengo que atacar o entonces lo tengo que rechazar cierto que a veces hay personas que se niegan ante conocer como otras sí perspectivas y experiencias de vida entonces yo creo que eso sería un poco de esos desafíos que pueden presentarse pues siendo una persona trans una binaria dentro de la U Lu antes de darle la palabra Ana yo creo que sería interesante que nos des contexto y contenido de lo que es el cis padding para la audiencia que nos está escuchando sea claro a qué se refiere con el cis padding listo que del cis padding bueno yo lo voy a también asignar a algo muy normativo en cuanto a hombres y mujeres cierto hombres trans mujeres trans es como el cis padding es como te ves que tu apariencia concuerda pues como en ese tránsito a pues a por ejemplo sí al género que te corresponde cierto entonces es como hay muchas chicas que han y chicos que han podido acceder como a hormonas y a otros tratamientos que hace como que para la gente si sea como una mujer de verdad o un hombre de verdad que es algo que uno escucha mucho y es como pues qué feo como solamente también te voy a tratar de ella si te ves como una de ella pero también por estereotipos entonces vamos a relacionar el cis padding con puros estereotipos sociales culturales cierto entonces yo creo que esa sería una descripción breve al respecto claro y te pedía que nos hicieras como la aclaración porque ahora que hablamos de situaciones que vulneran o violentan los derechos de población trans y población no binaria en la U el cis padding también puede producir que se vivan esas violencias de manera distinta también para no caer en ese maniqueísmo de todas las personas trans o todas las personas cis porque también hay como unos niveles por esa percepción social por eso como que es interesante hacer ese ese enfoque en ese padding que te puede permitir ciertas cosas cuando no se abre en un punto de situaciones muy problemáticas Ana muy interesante como lo lo que propone el U creo que es la mirada ahí desde el lugar de estudiante yo cuando estudié en la U digamos que solo hasta el final me definí como una persona trans digamos que mi experiencia ahí no no tiene tanta información o al menos no tiene la suficiente para comprender como como sucedía pero el profe pues sí yo he dado clases los últimos cuatro o cinco años en la U en eso en distintas facultades en distintos programas y solo hasta hace dos años hice mi nombre mi cambio mi rectificación de nombre digamos de forma jurídica y cuento esto porque la mayoría de las violencias que sucedieron tenían que ver con unos obstáculos administrativos que sucedían en la U yo ingreso como como profe y evidentemente ya digamos no usaba mi nombre impuesto hace mucho digamos que no tenía ahí una una relevancia una importancia evidentemente evidentemente en los sistemas de información de la U residía ese nombre y cuando empiezo a ser público mi deseo por cambiar mi nombre en los sistemas públicos yo entiendo que el jurídico tiene un anclaje digamos a mi contratación y en unos asuntos que tienen que ver mucho más con ese proceso contractual que me encuentro con la U el identitario creo que no no necesariamente tendría que estar respaldado por esa rectificación jurídica sino que podría ser usado en casos en casos tan sencillos como situaciones que me pasaban todos los semestres si era si ofrece una clase muchos estudiantes saben que la estoy ofreciendo pero no me encuentran en la oferta del programa porque no está mi nombre identitario y cuando yo ingreso como docente la gente me reconoce con mi nombre identitario pero de repente no encuentro mi nombre en la oferta de curso y cuando después de hacer consultas con la secretaría de los programas conmigo incluso debo decirle a todo el mundo que efectivamente ese es mi nombre impuesto y esa es una situación que es incómoda si pasa una vez pero en oferta de matrícula me estaba pasando muchísimo una docena de veces al día o sea para mí era súper incómodo evidentemente como ese momento pero también lo que seguía posteriormente también como todo lo que pone en duda como ese asunto en base a eso digamos que yo me acerco al administrativo y empezamos una conversación que es bastante digamos difícil porque de entrada me dicen que eso no puede suceder como que la respuesta inicial de la universidad y cuento esto como el caso del nombre también para mostrar lo que lo que puede suceder digamos también en el interior de la U obviamente con todo el ánimo de que comprendamos que un gesto administrativo que es muy sencillo puede cambiar digamos la permanencia también de la docencia dentro de la universidad y la primera respuesta de la universidad es que eso no se puede hacer que eso es imposible que si en mi cédula hice ese nombre pues ese será el nombre que sale en la oferta yo insisto en la conversación me dicen de nuevo que no y pues debo iniciar como la conversación ya en términos jurídicos ¿no? entonces radico un derecho de petición como proponiéndoles también el marco jurídico que estaba argumentando el respeto por mi nombre identitario yo realmente solo solicitaba que mi correo electrónico y el nombre en las ofertas de curso saliera con mi nombre identitario incluso no me importaba tanto que mi nombre jurídico estuviera en los procesos de contratación y eso porque entiendo que puede ser mucho más complicado pero porque al final eso solo lo ve quien lo radica yo que lo firmo y digamos que ahí no hay mayor obstáculo aunque también digamos debería solucionarse allí y la universidad claro al estar en términos jurídicos tiene que responderme y al construir digamos el argumento jurídico me responde que bueno que lo va a hacer pero que solo me va a cambiar el correo electrónico me cambian efectivamente el correo electrónico solo como dando respuesta al derecho de petición y me dicen que si algún día me cambio el nombre que se supone que es lo que debo hacer que ahí si me van a cambiar en el resto de sistemas de información también como lo que yo decía al principio construyendo una expectativa sobre los procesos jurídicos que se supone que debería ser para que ellos estén tranquilos y para evitar digamos esa conversación que siento que es un poco me cambian el hay otro obstáculo enorme me cambian mi correo electrónico pero o sea han visto que en el correo sale el nombre y el correo claro logro cambiar mi nombre pero no el correo entonces igual me salía Análula Federal y en el correo donde me tenían que escribir era el anterior entonces al final era como llega un punto en que yo ya como que me parece muy agotador continuar esa conversación con la universidad porque evidentemente no entendía lo que propongo y bueno ya digamos que al final cambio mi nombre por otras decisiones pero tiene que ver también como todas estas incomodidades y ya les presento la rectificación de nombre y ya y si me cambian todos los sistemas de información por un tiempo porque hace dos meses vuelven a hacerme el nuevo contrato y en el contrato ya aparece el nombre anterior y escribo y me dicen que no entonces tengo que volver a radicar los certificados de cambio de nombre es como súper agotador o sea es como siento que el gesto administrativo es muy sencillo y siento que la falta de voluntad de ese gesto administrativo hace que sea muy incómoda mi permanencia en la universidad de Antioquia ¿sabes? en particular incluso con conciencia mis publicaciones han salido con mi nombre identitario antes de la rectificación del mismo entonces hay como una gran incoherencia en lo que está proponiendo la universidad que se supone que es mi nombre con el nombre que me reconocen en los estudios y en las investigaciones a las que me dedico digamos que eso es un poco mi experiencia que no es la experiencia de las personas trans en la universidad es la mía particular como docente que no se había cambiado el nombre cuando inicia su proceso docente pero en el que yo podría como la pregunta de porque la necesidad tendría que ser ese cambio yo lo tengo y yo lo he hecho y está bien pero que pasa con la permanencia de otras personas que quizás no tienen los recursos económicos sabemos que la universidad acuden personas de muchos lugares sociales y económicos y el proceso de cambio de nombre es costoso no es un proceso que el estado realice de forma gratuita no lo es segundo los recursos también como cognitivos y académicos yo logro iniciar un proceso jurídico por supuesto yo soy egresada de la facultad de ciencia política y hago un rastreo digamos de normativa de jurisprudencia pero por ejemplo lo que pasa con él la estudiante que está ingresando y se está enfrentando a una universidad sin las herramientas que yo ya había adquirido como docente que se encarga digamos de los campos de derechos humanos entonces como que es una pregunta que propongo cuando está el asunto de la experiencia y decir que mi experiencia ha sido es decir traumática porque he sacado fuerzas de muchos lugares pero ha sido muy obstaculizada ha sido bastante difícil siendo docente además y siendo una profe que tiene muy claras las herramientas jurídicas eso para contar un poco como es mi experiencia me sumo de pronto a lo que dice Lu hablamos solo del nombre y sucede esto pero pasan muchas otras cosas pasan asuntos como los baños pasan asuntos particulares también como que se anclan directamente a los campos de estudio siento que por ejemplo los estudios trans y estos estudios queer eventualmente se desprestigian mucho no se consideran lo suficientemente rigurosos dentro de ciertas disciplinas y bueno suceden digamos que en otros campos otros tipos de violencias y de obstáculos y de vulneraciones o de amenazas de vulneraciones a los derechos que por supuesto digamos que no nos competen mucho porque estamos hablando justo de ese caso del nombre identitario pero que podrían evitar el resto de consecuencias o de daños colaterales si se quiere nombrar de alguna forma Muchas gracias Ana y por este contexto que como decíamos emana también de la experiencia de quienes lo han vivido y lo viven cotidianamente en la universidad yo quisiera solamente sumar como un contexto jurisprudencial porque finalmente este debate está soportado por una serie de interpretaciones de la Constitución que hace la Corte Constitucional en distintos momentos y yo creo que es importante mencionar primero que con la sentencia 881 del 2002 que se genera esta definición de la dignidad humana pues aquí se indica que una de las dimensiones de la dignidad humana es vivir como se quiere y ese vivir como se quiere implica la autonomía o la posibilidad de estar en un plan de vida y de determinarse según las características de ese plan de vida esto como que de entrada ya la Corte está diciendo ven Colombia la dignidad humana implica que las personas vivan como quieran y eso atraviesa la identidad de género pero su vivencia la sexualidad el deseo de esas otras dimensiones más allá de lo material que con lo que muchas veces se relaciona la dignidad con tener suficiente para vivir bien pero es tener también otro tipo de recursos a eso sumaría muy importante en este debate sobre el nombre identitario que en el 2016 a través de la asistencia 363 la Corte Constitucional afirma o más bien reafirma porque son asuntos que ya se ven desarrollando en otras jurisprudencias que el nombre de las personas trans, nominarias, cis, pero el nombre de las personas en Colombia no está definido por el dato que aparece en el documento de identidad porque como muy bien lo expresa Ana finalmente ese es un dato que alguien más asignó basándose en una anatomía sexual y una lectura cultural de esa anatomía sexual sino que el nombre de las personas es aquel que las personas se dan a sí mismas en función de su proceso de desarrollo vital y eso me parece que es muy suficiente porque además la corte lo que hace es reiterar que son inatisibles las exigencias sociales, legales, administrativas o judiciales para que una persona modifique su nombre de manera que corresponda mejor con su identidad que es un poco lo que Ana nos da casi como la universidad le dice pues si usted quiere esto modifique su nombre pero venga que la corte está diciendo que no es una obligación de la persona modificar ese documento que es un derecho garantizado porque se reconoce que el nombre no es aquel que aparece en el documento y ahí pues también como recordar que en 2018 también en un documento de orientaciones de la Secretaría del Pueblo se indica que el nombre es de uso obligatorio para todas las entidades públicas y eso reitero como que va abriendo un camino con unas fundamentaciones legales que es muy potente pero que efectivamente no todas las personas la conocen y que la idea de estos espacios y de esas conversaciones también poder brindar esta información y que llegue digamos a un público más amplio para hacer la reclamación que vengan al caso ¿cierto? porque a veces también con las instituciones que pasa mucho en las escuelas por eso particularmente en la educación escolar hay mucha jurisprudencia sobre protección de derechos en función de la identidad de género y de la identidad sexual sobre todo porque son menores de edad y son sujetos de especial protección que pareciera que en la universidad no es necesario pues somos adultos o la mayoría somos adultos entonces como que hay que regular menos hay que legislar menos pero este tipo de situaciones que ustedes narran pues van mostrando todo el tiempo es necesario reafirmar que hay unos derechos protegidos hemos como para continuar con la conversa yo quisiera preguntarle desde la experiencia particular de sus trayectorias en la universidad ¿cuáles creen ustedes que son las razones por las cuales estudiantes personal administrativo y especialmente docentes se niegan a reconocer esos derechos a pesar de que están constitucionalmente garantizados ¿por qué las personas que creen acerca de eso? Bueno pues ahorita lo mencionaba realmente si haciendo la claridad de que esas experiencias pues también van como muy de la mano a pues como que las experiencias con el nombre identitario ¿cierto? entonces yo creo que es ese desconocimiento y la falta de educación que existe tanto de docentes como de administrativos ¿cierto? porque es más que todo eso eso no exime también a estudiantes porque de cierta manera como que esa violencia entre el grupo por una cuestión cultural de creencias como se mencionaba antes pues es como muy fuerte entonces pues como que pasa algo con la desinformación y es que al no tener como una suficiente educación respecto al género ¿cierto? como que es lo que mencionaba antes como que sabemos que existe pero tampoco lo nombramos de una buena manera ¿cierto? porque listo como sabemos que existe pero como se hace cuando se llega a la práctica es una confrontación constante que mucha gente no está como no sé si capacitada si no está como también como en el querer hacerlo ¿cierto? porque es más fácil llamarte por como te estoy escuchando ¿cierto? como es tu voz es como más fácil se me hace más fácil por como apareces en una lista ¿cierto? porque si no me confundo pero hay algo que pasa y es como que también mientras uno hace esas luchas dentro de esa comunidad académica por ejemplo si es muy duro pero que el primer día de clase es muy importante que te pregunten cómo prefieres que te llamen hay docentes que hacen esas preguntas hay otros que simplemente no y uno les dice venga mi nombre o bueno prefiero que me digan Lu ¿cierto? me gustaría que fuera así yo de hecho en los trabajos pues como que me coloco de tal manera pero es como ¿y quién es Lu? si no aparece en la lista es como pues son cosas que se hablan pero no todo el mundo está dispuesto a hablarlas pues hay chicos chicas trans personas no binarias que no se sienten cómodes pues como haciendo esa claridad una y otra vez una y otra vez y yo creo que es muy teso pues como llegar al punto de cada semestre pues iniciando y es como tener que presentarse como bueno tengo que contar casi que toda mi historia para poder que se me respete ¿cierto? como que tengo que hacer toda la claridad para poder que alguien me llame como me siento pues como cómodo ¿cierto? es muy difícil es muy difícil entonces pues como que también llevándolo a esos prejuicios culturales sociales a esas también a esas creencias religiosas a esas cuestiones morales porque pues pues uno lo escucha constantemente y ahí voy que no solamente viene como de docente sino también de mismos compañeros y compañeras que uno dice como venga como así podemos estar como en una misma generación pero en tiempos diferentes o sea es increíble pero es eso es como no entiendo y la mayoría no me cuesta decirlo como que son hombres cisgénero héteros que es como no lo comprendo entonces si te ves masculino pues como pero no soy lo suficiente entonces no puedo referirme a ti de ciertas maneras ¿cierto? y creo que también es algo como que nos cuesta me pasa algo mucho con las personas no binarias yo soy una persona no binaria y la gente como al no comprender muy bien eso de la no binariedad pues lo que utilizas es como listo si te ves entonces como una persona más masculina sos un hombre y te va a tratar como hombre ¿cierto? que es una cuestión también como en los nombramientos muy muy charra pues pero que hace parte también como de esa respuesta al porque no respetan como esos mismos como derechos que uno debería tener ¿cierto? y que la universidad puede que tenga como algunas alternativas pero no son conocidas y que mucha gente dice como ¿es en serio que eso existe? pues de verdad se puede hacer yo ni siquiera lo sabía como de cambiar en ciertas partes los documentos o que se pueda pedir como que me llamen de cierta manera sin que yo lo tenga que hacer con una forma tan informal ¿cierto? pero pues es eso como que también cuando uno se está enfrentando a ciertas situaciones en donde han sido muy pocas las personas que que han pasado por como por ese recorrido otra vez volviendo a la representación es como ay es la primera vez que nos pasa entonces estamos aprendiendo siempre es eso estamos aprendiendo estamos aprendiendo uno comprende hasta cierto entonces pues como que es muy importante igual como que existan esas políticas o esas cuestiones pero que sean socializadas no solamente como para nosotros porque es como es una información que deben tener ustedes pero cuando nos la presentan no sabemos ¿cierto? y es muy importante no quiero pasar por eso como esa percibida la contingencia la coyuntura que en ese momento está viendo la UDA por las VBG ¿cierto? y es como que también reconocer que dentro de esas violencias basadas en género no solamente se les hacen hacia mujeres cis ¿cierto? o mujeres trans en caso tal sino que también estamos ahí las disidencias sexuales corpogenéricas ¿cierto? que pues como que no se nos ha reconocido de una forma también como legítima por así decirlo prácticamente entonces no quería tampoco pasar eso por desapercibido dentro de todo esto bueno creo que podrán haber muchas razones o sea como atender a las subjetividades propias de quien se resiste a hacerlo lo propone digamos unas que son muy interesantes y yo quisiera como nombrar algunas al menos un par que me parece como significativo la primera es que siento que esas acciones digamos de desautorizarnos a nosotres mismas sobre nuestro cuerpo nuestro género nuestro nombre es un ejercicio que cuando es realizado en la mayoría de los casos es aplaudido es como venimos digamos de unas verdades morales que se han construido a través por supuesto del discurso religioso jurídico y médico y en los tres en algún punto hace menos de 50 años éramos enfermas pecadoras y criminales entonces creo que digamos muchas generaciones que se han construido atrás de nosotres se han construido con que nuestra experiencia de vida recae sobre un error ¿no? sobre una enfermedad sobre un crimen sobre un pecado y con base en eso las acciones que se hacen para que de pronto acudamos a sus expectativas son muchas veces aplaudidas y eso me parece bastante delicado porque estamos acudiendo a un escarabio público que premia a quien lo realiza y creo que en gran parte muchas personas lo hacen porque si lo consideran dentro digamos de sus creencias biológicas y corporales sobre las verdades del perdón se me interrumpió un momento acuden entonces a ello como una verdad y por ejemplo personas que profesan ciertas religiones pues por supuesto ven en nosotras unas grandes pecadoras y poder hacer algún gesto en público que implique nuestra corrección va a ser aplaudido en toda su comunidad religiosa si me hago entender ahí estamos sometidos a un sistema de recompensas sociales que también les aplauden cuando sucede esto y creo que eso suele pasar mucho cuando una también tiene un lugar de autoridad las maestras los maestros las docentes los docentes y las docentes en la U pues por supuesto tenemos un lugar de autoridad está construida así el aula de clases y digamos la estructura universitaria y muchas de ellas claro en ese lugar de autorización también van en un asunto bastante como imponente sobre los otros y sobre las otras y sobre las otras y creo que se agota muy fácil el límite de las creencias personales con las imposiciones sociales que se reproducen en el aula y creo que responde mucho a eso a las creencias con las que están llegando que por un lado están las religiosas pero por otro lado están las biologicistas ¿no? ahora quienes fuera de la religión están digamos muy insertes en el mundo de la ciencia y hay discursos biológicos que han dicho evidentemente que lo nuestro es enfermo que nuestra experiencia de vida digamos es un error natural que puede suceder y que se merece corregir entonces creo que también acuden allí el nombre el nombre de esos discursos pero al final están proyectando creo en algunos casos habrá que ver caso por caso que estas generalidades digamos que solo pueden responder a las mayorías que se comprenden digamos dentro de algunos estudios trans pero habrá que mirar también que eso está respondiendo a sus expectativas de género las personas trans nos volvemos digamos la excusa perfecta para que la otra persona cuando ve amenazadas sus expectativas de género tenga que recurrir a cierto tipo de lo que Foucault llamó dispositivos de control externos internos etcétera va a depender de las situaciones para retomarnos a una estructura que ya se ha evidenciado desde la teoría con base en datos bastante empíricos que es el privilegio cisexual y es muy profundo el debate acá y quizás la explicación nos tomaría muchas cátedras pero es el hecho de creer que al ser una persona cissexual cisgénero es decir personas que están de acuerdo con ese género que se les impuso al nacer y con el nombre que se les impuso al nacer creen que tienen autorización que son más legítimes y que tienen autoridad sobre las personas trans y eso construye una relación inequitativa social que por supuesto dota de cargas de autoridad a quienes lo tienen y empiezan a proyectar su construcción identitaria basada en el género sobre las otras y ahí es es muy tese porque claro no es lo mismo y Lucha ha insistido en esto el problema por ejemplo que tienen algunas personas en el interior de la U cuando por ejemplo chicas trans que tienen cis fácil pero no han cambiado su nombre y es una incomodidad cuando les nombran con el otro y todo el mundo es como wow como si se revelara como si les estuviera mintiendo al resto sabes como esa revelación para mantener esa autorización es o por otro lado claro personas que la expectativa de género de la persona que le está viendo o nombrando no coincide con lo que la persona le está diciendo como si tuviera que coincidir entonces como tú me dices que eres una chica una persona no binaria y porque no te ves de cierta forma y casi que deberías verte de cierta forma para que yo pueda respetarte y como para cerrar la idea siento que también una falta de visión en los límites de las libertades personales en los encuentros académicos y eso mucho más confundido aún con la nombrada libertad cátedra porque por ejemplo cuando vemos ideas evidentemente racistas al interior de las aulas de clase se entienden en algunos casos ojalá en todos como discriminación pero cuando se malgeneriza un estudiante a propósito porque es muy obvio también cuando se hace sabiendo que se está haciendo como un aleccionamiento público no se ve como algo malo y es porque creo que no hemos comprendido que las personas trans y el tratamiento que se nos da también tiene una relación que se basa en la discriminación o sea y creo que a veces se entiende que ciertas experiencias de vida trans tratarles con su nombre impuesto o malgenerizarles o hacer chistes con su expresión de género no es tan grave como otros asuntos entonces creo que es un poco eso creo que siguen siendo nuestras identidades como un juego para muchas personas como algo que no es tan vital que es como un asunto que está ahí como rondando entre tribu urbana comunidad de sentido y moda entonces al final al perder el anclaje que tiene nuestra experiencia de vida trans con nuestra libertad individual pues creen que pueden pasar por encima de ella para activar muchos dispositivos de control para mantener digamos esa estructura que privilegia pues la idea cisgénero sobre los cuercos pero quién sabe habrá que cuercar a casa claro efectivamente cuando preguntamos desde su experiencia pues claro es lo que ustedes han visto lo que han escuchado que ha resultado de sus interacciones otras personas con experiencia de vida trans dominaria podrán contarnos otras tantas razones que ellas han evidenciado y yo quisiera como tomar lo que dijo Lu y luego continuar con algo que me dice Noana que es la libertad de cátedra que es parte también de lo que nos convoca y por eso el título de este espacio y es que tu libertad no coarta no prohíbe mis derechos a mí esta reflexión también se me suscitó porque a una de mis clases llegó una persona pues digamos una persona trans voy a decirlo quizá de manera incorrecta en un tránsito poco binario como se identifica en femenino pero claro no cumple con esa expectativa de feminidad de tener el cabello largo tener cenas maquillarte de pintarse las uñas que es finalmente lo que asociamos con el disfaz y femenino en este caso cuando le pregunto cómo te llamas para verificar en la lista inmediatamente me dice mis apetidos son estos y mi nombre es este o sea claro yo que vengo de estos debates y que he trabajado en política pública y demás digo ah perfecto es una persona trans o una persona no binaria listo en esta clase que usted llama así como nos acabas de indicar y fue hecho porque sin mentirles a la segunda tercera clase ya para todo el grupo era claro que el nombre de esa persona era ese nombre femenino así la viera con una expresión de género masculina entre comillas porque no cumple ese estereotipo de feminidad y fue muy interesante porque todo el curso se desarrolló como que la estudiante era la estudiante la compañera la chica siempre con su nombre femenino entonces claro cuando lo dice hay personas que hay es que yo pongo este nombre en el trabajo y luego el profe la profe no sabe a quien le corresponde la nota ahí también es una falta de esfuerzo es que no son 50 personas trans y no binarias en el curso o sea uno tendrá una una vez al año pues porque también ese sistema excluyente ha impedido las personas trans y no binarias de ingreso entonces como que también es un pequeño esfuerzo yo realmente digo que es un esfuerzo mínimo o sea yo sé que en mares me aparece con este nombre y sé que es un nombre identitario eso porque tendría a mí que enredarme en la vida pero creo que es una excusa que muchas personas usan también para dir ay no es que es muy difícil y eso lo escucho mucho sobre todo en los colegios que es como donde tengo más experiencia pero en la U también puede pasar yo lo contaba en su experiencia es que no sé a quién ponerle la nota porque este nombre que está en el trabajo no está en la U pero realmente el esfuerzo ahí es mismo para poder ser la asociación y ahora sí con eso que menciona Ana Ana Lu claro aparece este argumento de es que bajo mi libertad de cátedra yo te voy a llamar como aparece en la lista cuando usted venga con un documento que diga ese nombre yo le voy a llamar de esa manera y ahí entramos en una tensión porque parece que se pusieran en confrontación dos derechos el de la libertad de cátedra y el de la identidad de gente ambos constitucionalmente protegidos pero por eso también nos dimos a la tarea de rastrear que dice la corte constitucional sobre este derecho a la libertad de cátedra y en la sentencia cero noventa y dos de mil novecientos noventa y cuatro la corte define la libertad de cátedra como el derecho garantizado a todas las personas que realizan una actividad docente a presentar un programa de estudio investigación y evaluación que según su criterio se refleja en el mejoramiento del nivel académico de los educados hasta ahí y adicionalmente en la sentencia cinco ochenta y ocho de mil novecientos noventa y ocho la corte agrega que la libertad de cátedra implica también la posibilidad de manifestar las ideas convicciones que según su criterio profesional considere pertinentes e indispensables lo que incluye la determinación del método que suje más asociado para impartir sus sentimientos entonces en esas consideraciones de la corte lo que estamos viendo es que claro es una defensa del derecho a que los y las docentes puedan enseñar o puedan organizar el proceso educativo de manera que ellas consideren más conveniente para los objetivos de aprendizaje digámoslo en ningún momento la corte está abriendo la posibilidad de que esa libertad de cátedra sea una garantía de vulnerar los derechos de los asesoros que parece que eso es lo que se está manifestando con esta tenencia yo tengo libertad de cátedra entonces yo puedo no y es un asunto que merece debate merece debate epistémico merece debate legal pero también un debate ético del reconocimiento de los derechos de las personas entonces no sé de pronto ahí cómo se han relacionado ustedes ya también como para que vayamos cerrando pero cerrando con ese debate que es también el que nos convoca esa relación con la libertad de cátedra con la libertad de cátedra en relación con el derecho a la identidad de género y no protegido con Ana si no pues creo que es que no hay mucho más que agregar ante la obviedad que se propone y que la la corte resalta y es como no entiendo en qué momento el obstáculo del nombre o del género es un obstáculo para el proceso de enseñanza de los docentes o sea como que siento yo podría decir que es irrelevante es tan irrelevante que por eso o sea es tan irrelevante en el proceso formativo pero tan importante reconocerlo que por eso es necesario justamente hacerlo para que no se convierta en el obstáculo para quien está aprendiendo si si yo te digo hey me llamo Ana tú me dices hola Ana bienvenida al curso iniciamos nuestro proceso a lo que fuimos a clase a esos procesos de enseñanza si por el contrario yo te digo hola yo me llamo Ana y tú me dices no tú no te llamas Ana te llamas no sé cualquier cosa yo le digo hey si me llamo Ana eso si se mantiene por el tiempo que se mantiene va a ser un obstáculo enorme para el fin último del encuentro en las aulas entonces por eso digamos que propongo ese esa juxtaposición de claro es tan irrelevante pero tan importante reconocerlo porque cuando no se hace se obstaculiza como ya lo han dicho varias sentencias particularmente el reconocimiento por ejemplo el nombre identitario en la javeriana y en otras instituciones de educación superior donde ya han tenido este debate y es claro al final está obstaculizando otro derecho muy importante para mí que es el derecho a la educación yo no puedo acceder a ese derecho si de por medio tú estás insistiendo en obstaculizar el reconocerme como persona porque yo voy a insistir en que me reconozcas como persona para poder acudir digamos a la misionalidad del proceso formativo y eso es muy teseo porque eso termina siendo una de las tantas explicaciones de la disidencia esa palabra tiene mucha connotación pero la exerción escolar la vemos mucho en los casos de la primaria y la secundaria sobre todo los más lamentables como por ejemplo el de Daniel Montaño lamentablemente la semana pasada un chico trans una transmasculinidad se suicida en el baño del cole presuntamente por todos estos malgenerizaciones y violencias frente al reconocimiento digo como es de los peores de los casos pero claro ya teníamos Sergio Riego o sea no es ya muchos chicos muchas chicas muchas chiques nos han demostrado lo grave que puede ser ya no solo para el proceso de aprendizaje sino en sí mismo para el goce efectivo del resto de derechos tanto así que termina digamos en situaciones tan lamentables como estas que nos atrevemos a decir que si tienen sus causas en los tratamientos violentos que tienen las chiques y las adolescentes al interior de las escuelas y que en la universidad digamos las consecuencias que hemos podido ver también terminan siendo las mismas la deserción o sea es como capaz que digamos yo me he mantenido mucho porque yo necesito trabajar pues y al final tengo una relación con la universidad que es laboral y es quien me contrata y bueno digamos y puede ser digamos que es una excusa como que me haga arraigar más ahí pero claro estudiante que además está pagándole a la U pues en alguno de los casos está invirtiendo un montón de su energía y si se pone ese obstáculo que parecería insignificante pues bueno creo que en esos tres niveles que propongo el la obstaculización de derechos de otros derechos como el de la educación incluso el de la vida pues como en estos casos del suicidio cuando es un poco con asuntos coercitivos pues digamos que es muy lamentable y es la evidencia de lo que sucede que en contraposición el gesto es sencillo pues yo he sido profe o sea es como es sencillo creo que el mínimo de reconocimiento de la otra persona parte en el nombre y el género yo sé que muchas veces no podemos reconocer por más que quisiéramos las subjetividades particulares de todas las personas que llegan al aula pues porque en la pública tenemos cursos no sé tengo cursos de 30 estudiantes y quizás me falta mucho más de un semestre para poder conocerles pero creo que lo mínimo es la interacción que sucede en la clase se da por el nombre y por el género y si ese mínimo que es un fuente de comunicación para que suceda la misionalidad universitaria no se está respetando pues creo que la experiencia académica va a ser muy traumática muy frustrante y muy incómoda para ambas partes por supuesto mucho más para quien le están vulnerando ese derecho diría un poco como como eso ¿no? Gracias Ana no sé Lucy quieres agregar algo a esa pensión entre esa libertad catedral y el derecho a la edición pues creo que ya Ana ha mencionado varias varias cuestiones y creo que no sé pensando también como en esa libertad de catedral también es que necesitamos pues como para impulsar pues como respeto porque es realmente eso es simple respeto no con todo hay que estar de acuerdo porque pues pasas como bueno a quien que piense lo que quiera no sé pero que sea también desde el trato del respeto porque es muy diferente también como una posición desde docente es necesario también alejarse de muchas creencias ideologías para poder estar ahí al frente porque también son un montón de personas como que te están escuchando y que se pueden sentir violentadas con un discurso porque también creo mucho en esa relación de poder que existe entre docente y a veces estudiantes ¿cierto? entonces como que cuidar también esa relación es realmente importante no sé a mí también como que se me viene a la cabeza esto de lenguaje inclusivo y los docentes las docentes diciendo como no es que no no estoy de acuerdo ok o sea por ejemplo por el tema el español y un montón de cuestiones no utilices la E ok no pasa nada pero hay otras opciones que se pueden implementar por ejemplo hablar como del estudiantado y otro tipo pues como no sé de lenguaje que puede incluir a cierta comunidad y creo que el nombramiento es muy importante ¿cierto? hemos también visto hemos evidenciado por un lado reconocer la lucha feminista en torno al lenguaje ¿cierto? de que las mujeres sean reconocidas y siento que de pronto la universidad se ha dado como ese buenos días a todos y todas ¿cierto? pero es muy difícil decir todos y quienes de todos todo el mundo esté ahí como incluido ¿cierto? que es como muy teso es como no me digas todo es no pero que creo que eso puede ir evolucionando pues creo que de a poquito es como que se puede lograr pero que sí son cosas que deben estar muy presentes en las aulas de clase el respeto es comprender es tener como también esa sensibilidad esa empatía que también la creo tan importante para la pedagogía desde una posición de estudiante no de docente ¿cierto? que es también como muy teso les admiro igual por estar también al frente porque sé que también lidiar como con tantas realidades al mismo tiempo no es sencillo pero en cuanto a la identidad pues como de género no creo que sea tan complicado respetar y ya a mí para terminar pues para poner un ejemplo creo que a veces nos vamos en conversaciones morales y teóricas y por supuesto jurídicas sobre el caso pero claro cuando yo pienso en las situaciones también propongo reflexiones muy simples que es la que a mí no me permite terminar de comprender las causas de quienes malgenerizan o no respetan el nombre de las personas que están asistiendo a su clase y es el solo hecho de no sé hay un ejemplo muy tonto que quiero poner si alguien de pronto no ha pensado la situación lo absurda incómoda y violenta que puede ser y es llega a tu clase un estudiante que se llama Jaime y tú le dices Pedro y Jaime le dice no soy Pedro soy Jaime y tú le dices tú tienes más cara de Pedro porque mi primo que es Pedro tiene tu peinado yo te voy a seguir nombrando como Pedro es un absurdo ese ejemplo pero si lo pones en una persona trans es lo mismo es no te voy a nombrar María porque tienes el pelo corto o no te voy a nombrar a Nalu porque no me aparece acá en la lista y yo creo que es más importante lo que me aparece acá en la lista que lo que tú me estás diciendo que es tu nombre entonces siento que esos ejemplos absurdos también nos permiten comprender que hay definitivamente un ejercicio de violencia contra las experiencias de vida trans si les parece y a quienes nos escuchan que el primer ejemplo es absurdo no entiendo o pregúntense cuál es la distancia para que cuando esté una persona trans no sea absurdo también cuando yo te digo hola soy Analu tú me dices ok eres Analu bien o no tú eres porque entonces es como la necesidad que sucede ahí es evidentemente un ejercicio de discriminación y cuando ponemos los mismos ejemplos en experiencias de vida distintas y nos damos cuenta que actuaríamos de una forma bastante como distanciada creo que hay que preguntarnos por qué está sucediendo Ana y Lu muchas gracias y con esto último yo quisiera agregar como el dato jurídico final que creo que ahora nos va a poner unos desafíos a las instituciones universitarias particularmente a la nuestra también que es donde estamos generando este debate y es con la emisión de la sentencia 033 en el 2022 se reconoce jurídicamente la existencia de las personas trans no es que empiecen a existir con la sentencia no, pues las personas no binarias han existido ¿qué hacen las sentencias 033? es decir bueno vamos a formalizar esa existencia agregando una tercera variable al componente sexo de los documentos de identidad entonces ya podremos encontrar documentos de identidad que nos digan femenino masculino o NB no binario o género no binario o personas no binarias y eso yo creo que obviamente va a tambalear un sistema binario que divide todo entre masculino y femenino hombres y mujeres en el caso del baño pues es uno muy diferente pero yo pienso por ejemplo un o una profe que todo el tiempo se niega a reconocer la identidad de género de la otra persona diciendo que es que en el documento de identidad hay un dato entonces yo se lo voy a decir él porque en su cédula dice que usted es M masculino ah bueno cuando llegue la persona no binaria le diga mi cédula dice no binario no binaria me tienes que llamar hecho ahí si se va a quedar sin el argumento que antes le servía en el caso de los tránsitos binarios como yo me daba el derecho de decirte él o ella porque digo que en su cédula hay un dato pero es que ahora hay un dato distinto en la cédula entonces como que van a ir apareciendo otros retos que efectivamente no van a no se van a resolver de inmediato porque al fin y al cabo son cambios culturales la cultura se toma un tiempo muy largo para cambiar y más en asuntos tan afincados como el género yo solamente quisiera cerrar pues igual reconociendo que a pesar de las barreras actitudinales que a pesar de los procesos que pueden ser muy lentos en la universidad se van moviendo cosas desde el comité de asuntos de género nos sumamos a una tarea en la que venían avanzando desde la ruta de equidad de género de permanencia universitaria que busca ampliar las categorías de sexo y género en el sistema de información que tiene la universidad y también en la creación de un protocolo para el reconocimiento del nombre identitario en la universidad entonces claro son procesos que son lentos siempre lo administrativo la burocracia va a ir encontrando pequeñas barreras pero creo que también cuando se suman los poderes se suman las intenciones y de fondo siempre hay una un objetivo que es el reconocimiento y la garantía de los derechos humanos de todos todos y todas digamos que esos procesos pueden llegar a buen término entonces también reconocer que hay pasos que pueden ser lentos que van a tomar tiempo pero que se están haciendo entonces también este espacio es un poco esa invitación a sumarle elementos al debate ¿cierto? no quedarnos en ese lugar casi solo de confrontación sino también de adoptar de argumentos de estas discusiones bueno no sé Ana Lu muchísimas gracias algo más que nos quieran compartir alguna reflexión final alguna conclusión reiterar siempre el agradecimiento por sumar todo tu espacio no gracias Cami y a Lu también por compartir este espacio yo quiero terminar con una anécdota como linda yo soy estudiante como doctoral ya estudié en mi tercer año cuando ingresé a la universidad no había hecho el cambio de nombre estudié en una universidad española no por decir que allá sea mejor sino que en esa universidad particularmente tienen un protocolo y en la carta de admisiones venían muchas recomendaciones desde bienestar y una de esas recomendaciones era que si yo era una persona trans y tenía nombre identitario y no había hecho el cambio jurídico que llenara un formulario efectivamente yo lleno un formulario y nunca en mi experiencia universitaria vuelve a estar mi otro nombre o sea decir eso también como para motivar la universidad que estén existiendo estos debates son importantes y siento que a veces hay herramientas muy sencillas que como ya lo hemos hablado en este ratico podrían evitar tanto lo que viene después sé que la universidad no tiene la responsabilidad de quienes llegan a sus instalaciones pero creo que desde lo administrativo si se pueden hacer esfuerzos para garantizar la permanencia el ingreso y el egreso exitoso de personas trans digamos de nuestra alma mater que queremos tanto y que le hacemos ahí como tanta fuerza y le dedicamos nuestra vida y nuestra labor entonces decir eso o sea como es decir que también hay herramientas que a veces no vemos que son muy sencillas que simplemente proponen un nombre más en los sistemas de información internos y ya o sea como ni siquiera el profe va a tener que entender si se lo cambió o no porque su lista ya le llega el nombre identitario o sea como nos podemos evitar un montón de casos que después van a colapsar asuntos disciplinarios con herramientas muy sencillas entonces la invitación también es a mantener como la voluntad en ser creativas y en usar la imaginación y poder reconocer como herramientas que puedan facilitar la vida de todos y por supuesto en particular las experiencias de vida trans que son quienes nos convocan acá eso agradecerle siempre que la hubo que la quiero mucho y que así mentiras no sea con que todo el amor también parte de tener una mirada crítica de seguirla construyendo entre todos para que se acabe su lugar más bueno bueno de este lado también como agradecer el espacio creo que igual es muy valioso porque estos son de los esfuerzos que uno desea que puedan como cambiar cosas y nada pues como que también con la ilusión de no tener que explicarme mi experiencia de vida cada que inicio un curso cierto entonces es como que que nos vea como una utopía y nada seguir como caminando pues que hay juntes para esto y agradecido muchísimas gracias nuevamente y reiterar la invitación a las personas que nos escuchan a seguir conectadas con las actividades y los esfuerzos que hacemos desde el Comité de Centros de Género por seguir poniendo la discusión en la facultad y en la universidad porque sí ese es nuestro objetivo que la universidad sea un espacio como dice Ana más lindo más seguro en el que todas todo esto nos invitamos parte muchísimas gracias y hasta la próxima de Centros de Género